El fiscal general de justicia Cristian Paul Camacho Osnaya informó que en el estado el primer delito por el que se inicia una carpeta de investigación es el robo, seguido de violencia familiar. Este último es por el que más se detienen personas, en su mayoría hombres. Es la segunda incidencia delictiva por el cual se inicia una carpeta de investigación en el estado. La primera es por un delito patrimonial, que es el robo. Si me lo permites, te seré más específico. Es el segundo delito que más se inicia. Pero es el primero por el cual se detienen personas por violencia familiar, en masculino. En cuanto a los resultados obtenidos a unos meses de haber implementado el chatbot, EVA señaló que han bajado el uso de estas herramientas, por lo que reforzará su difusión, sobre todo para el actual proceso electoral del 2 de junio. No es un tema de denuncia, es un tema de cómo dar un seguimiento. Ahorita ese es un objetivo que vamos a implementar, la denuncia digital. El poder acercar a la Fiscalía General de Justicia del Estado a cualquier persona que tenga una conectividad. Es un tema de predenuncia o cómo establecer ciertas cuestiones que el ciudadano quiera solicitar. Nos hace falta un tema de difusión, estamos de acuerdo con eso, pero también queremos reforzar un poco más estos chatbots que tenemos. Contamos con dos. Este es uno de cómo otorgar un servicio por parte de la Fiscalía, pero también tenemos otro por parte de cómo combatir la corrupción. Si hay un uso, hay un uso constante, ha disminuido, pareciera que no hay participación de la ciudadanía, por eso te comento, también nosotros vamos a reforzar el tema de comunicación, de cómo dar a conocer este servicio. Ustedes podrán advertir que dentro de los puntos de comunicación, ahora para el delito electoral, estamos incluyendo un chatbot, le estamos dando difusión. Es una herramienta muy importante de inteligencia artificial. Este chatbot funciona con tecnología de inteligencia artificial de chat GPT a través de WhatsApp y Facebook Messenger, lo cual permitirá al usuario realizar trámites, presentar quejas ante un servidor de la Fiscalía y recibir orientación para reportar actos de corrupción. Con imágenes de Leazar Soriano para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.